¿Qué tal amigos? Les saluda a Roberto Berluspo de Dice al Amor para evitar que llegue a ir escuchando a Juan Mora en Querendón Estabas sola en aquel café Hablabas con ti misma de no sé qué Tu pelo oscuro, color café Un ángel acababa de ver Y te acercando, tú me miraste Y nuestros ojos no se dejaron de ver Fuiste la niña que robó mi corazón Te sueñó cuando yo dormía Fuiste la luna que iluminó mi mundo Fuiste la porque en el campo me regaló El beso que cambió mi vida Que me regaló el amor Aquella tarde pronto se fue Y yo perdido en tus historias Siento un esclavo de una diosa No creo estar aquí viviendo entre este sueño Porque al mirarte Que me regaló el amor Fuiste la niña que robó mi corazón El sueño cuando yo dormía Fuiste la luna que iluminó mi mundo Fuiste la porque en el campo me regaló El beso que cambió mi vida Que me regaló el amor Fuiste la luna que no me regaló mi corazón Fuiste la luna que no me regaló el amor Fuiste la luna que no me regaló mi vida